FMLN ¡Abran la puerta! ¡Queremos votar! ¡Abran la puerta! ¡Queremos votar! También quisiera puntualizar un poco la mecánica de este momento El porcentaje a favor de nuestro partido es del 53% Esa es una tendencia, obviamente, hasta que esté escrutada la última urna ¡Gracias! 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 Obviamente, lo que ha sucedido en estas elecciones es que En relación al 94 el partido Arena ha bajado muchísimo Y las opciones democráticas han crecido por lo menos en un 12% en relación a 1994 ¡Olive! ¡Custa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!